Bueno, y vamos a seguir en este mismo tema porque algo anticipaba la nota anterior sobre la extraordinaria maniobra que se realizó en el puerto de San Antonio para evacuar en tiempo récord cinco naves que se encontraban en plenas faenas. En apenas 90 minutos, cinco barcos abandonaron el puerto y salieron a mar abierto para esperar la superación de la emergencia, tal como lo cuenta en la siguiente entrevista el gerente de concesiones del puerto de San Antonio, Fernando Gajardo. Sin duda, uno de los puntos altos de lo que fue la emergencia por esta alerta de tsunami en la provincia de San Antonio tiene que ver con la evacuación del puerto local, el principal terminal marítimo del país, donde había naves trabajando en alguno de los frentes que tuvieron que salir a mar abierto a la espera de que se superara esta emergencia. Vamos a conversar con Fernando Gajardo, quien es el gerente de concesiones de la empresa portuaria de San Antonio para conocer más detalles de toda esta maniobra que fue en algún momento muy arriesgada, pero que se cumplió también de manera muy eficaz. Sí, buenas tardes. Bueno, efectivamente ayer en la noche teníamos cinco nadas en los terminales, los tres terminales estaban con sus capacidades completas. La verdad es que fue una coordinación perfecta. Se aplicó el plan de seguridad interior que tenemos nosotros con la gobernación marítima. Una vez dada la alarma de tsunami, los terminales aplicaron sus medidas de protección de seguridad. Es así como sonaron las alarmas, ¿cierto? Las alarmas sonoras que tenemos en STI y comenzamos la evacuación a partir de las 21 horas de las cinco naves. La autoridad marítima indicaba que, el choo precisamente indicaba que la ola llegaría a San Antonio alrededor de las 20.49, 20.50 y en una hora y media sacamos las cinco naves. La verdad de las cosas es que es una coordinación perfecta. Esto también habla del estándar de seguridad que tiene que tener el puerto de San Antonio que sea capaz de reaccionar ante emergencias de esta naturaleza, ¿no es así? De todas maneras, el personal que estaba adentro, como te decía recién, los terminales estaban con su capacidad completa y la gente salió en orden, evacuaron por las puertas que estaban previstas a evacuar, ¿cierto? Y fueron a los lugares de seguridad. Sin duda, las medidas de seguridad fueron bastante bien aplicadas por el personal y con la tranquilidad de cada una de las personas. Hay un dato que manejamos que me gustaría que usted me confirmara o bien lo descartara. Entiendo que solo en el Molo Espigón se habrían evacuado cerca de 300 personas. Esto es prácticamente el 10% de la evacuación total en la provincia de San Antonio y eso se habría hecho en menos de 15 minutos. Exactamente, exactamente. O sea, STI tenía dos naves trabajando. Con la cantidad de personas que tú señalas, Puerto Central también tenía dos naves, ¿cierto? Y por lo tanto, esa cantidad de gente se confirma. Tuvimos un orden en la gente, una tranquilidad para poder salir del terminal. En menos de 15 o 20 minutos salió la gente, ¿cierto? Claro, porque además hay dos temas que se conjugan. Por un lado, la seguridad de las personas que están trabajando en el puerto, las garantías que se le da a los socios estratégicos de este terminal marítimo y, por supuesto, el resguardo de la economía nacional. De todas maneras, de todas maneras. Nosotros lo que prevemos primeramente es la seguridad de las personas. Eso está en nuestro nivel número uno, ¿cierto? La gente se asegura, sale primero y posteriormente empezamos a sacar las naves. Tuvimos ayer una excelente, como señalaba recién, coordinación con la autoridad marítima. Tres prácticos sacaron cinco naves en una hora y media. Cuando normalmente el promedio de unas entradas y de naves aproximadamente unas naves son 45 minutos. O sea, lo que estamos hablando de 20 minutos por cada una de las naves. O sea, yo creo que eso demuestra la entrega de las personas, el interés y sobre todo proteger las personas y la infraestructura del puerto. Ustedes ya hicieron estas evaluaciones durante la mañana, me imagino, y que también están revisando permanentemente estos protocolos, considerando las características que tiene nuestro país. De todas maneras, de todas maneras. Nosotros nos reunimos en la mañana, tuvimos una evaluación de lo que fue las circunstancias que ocurrieron ayer en la noche. Y obviamente hay protocolos que se tienen que siempre mejorar, ¿cierto? Siempre hay una mejora continua en todos estos procesos y son las medidas que se están tomando en estos momentos. Muchas gracias por conversar con nosotros y felicitaciones por la maniobra. Bueno, a usted. Gracias. Ahí está entonces Fernando Gajardo, gerente de concesiones de la empresa portuaria de San Antonio, dando cuenta de esto que ya les relatábamos y que nosotros lo pudimos presenciar anoche a la hora que estaba ocurriendo. Cinco naves salieron del puerto de San Antonio en el plazo de 90 minutos. Una maniobra extraordinaria en medio de esta emergencia, cuyos detalles hemos conocido en esta entrevista.